Mi amigo Tomás, mi amigo Tomás, mi amigo Tomás Macán Siempre me entiende, me da lo que quiero, mi amigo Tomás Macán Yo quiero colores, yo quiero alegría, llenar mi vida de color Sonrisas doradas y en cada mirada poner un rayo de sol Y en este empeño mío, la alegría voy a buscar En la guarida de la pandilla, que se encuentra en Tomacán Mi amigo Tomás, mi amigo Tomás, mi amigo Tomás Macán Siempre me entiende, me da lo que quiero, mi amigo Tomás Mi amigo Tomás, mi amigo Tomás, mi amigo Tomás Y el sabor que dura y dura, lo encuentras en Maratón Los sabrosos se me lleven, son chocolates de leche Se derriten en tu boca, no en tus manos ni en tu ropa Y como son tan ricos, me los como por paquitos En un santo a Puerto Rico, la pandilla alegre va Y quien pone los más ricos dulces, M y Más